¡Echo! ¡Dale, dale! ¡Aquí, muy bien! ¡Mirad que espolvones! ¡Echo! Muy buenas a todos. Primer día del año y primer día que cazamos. Mejor manera de empezar, yo creo que no se puede. Hoy tenemos una jornada bastante fría, ahora mismo estamos bajo cero. Pero bueno, va a ser un día yo creo típico de invierno ya pues intenso, anticiclón. Y a lo largo de la mañana aunque las temperaturas van a ser bajas, pero yo creo que vamos a tener una jornada agradable. Además en la zona por ahora no había ningún coche, que bueno, también hoy a lo mejor la gente empieza a cazar un poco más tarde y lo mismo luego vienen. Pero bueno, si tenemos suerte que la zona la tenemos para nosotros, por lo menos en el día de campo lo vamos a disfrutar muchísimo. Porque esta zona está muy apartada de todos los sitios y es la verdad un sitio muy solitario y muy chulo de estar en el campo. Es una zona pues bueno, que hace más de un año que no vengo, no tengo nada de referencias. Así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos, a ver si hay suerte que hay alguna perdigocha y la podemos trabajar. Es una zona pues bastante cerrada, mucho monte bajo, también zonas como digo pues con mucha densidad y complicadas de andar, pero bueno, es una zona bonita y para estas fechas pues es un paraje que puede haber alguna perdiz y si tenemos suerte pues es un entorno que aunque como digo hace bastante que no lo cazo, pues lo conozco bastante bien y bueno, si hay suerte como digo de tocar algo, pues yo creo que podemos trabajarnos nuestras opciones. Vamos a por ello. Qué guay. Acabo de arrancar aquí una perdiz. Estaba tocando aquí la perra huella. Ha levantado como 70, 80 metros por delante. Dai, ia. Acabamos de salir dos perdiz ahí. Acabamos de salir dos perdiz ahí. Ahí, ia. Ahora acabamos con el aire y viene de cara seguro que la se marcha la perra. Por aquí han salido. Mirad las donde estaban. La perra clavada. Vale, dai. Vale, bonita. Ya no están, Dai. Ya no están. Muy bien. Muy bien, Dai. Muy bien. Vale. Muy bien. y Y ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Cómo me la ha jugado! ¿Dónde hay? Acabo de salir una de aquí, pero justo cuando venía yo un poco por debajo nos ha esperado que pasáramos y nada más que nos hemos pasado ¡pum! La descolgó hacia abajo ¡cabrón! Mira, ahora la perra está tocando ahí ¡Pum! ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que he disparado, ya cuando han pasado unos primeros metros del vuelo, ya la he visto más o menos bien, pero no la he enganchado. A lo mejor ya, no sé si era el tiro un poquito largo, a lo mejor con opciones, pero yo creo que no la he tocado. Esas prises ya se han descolgado hacia ahí abajo. Y bueno, como no sé lo que hay en el resto de la zona, pues voy a seguir moviendo terreno y luego ya pues veremos a ver lo que hacemos. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La madre que me perdió Bueno, pues me acabo de comer Una perdiz Muy fácil Esta yo creo que era una de las perdices De las dos que habíamos levantado antes Pero la verdad es que no me la esperaba ahí Iba un poco despistado Y me ha salido a mi izquierda Me ha pegado un susto muy bestia Creo que no ha metido bien la cabeza Y se ha escapado Bueno, estas zonas como veis están muy cerradas Y tampoco te pueden dejar mucho margen Pero yo creo que lo que tenía que haber hecho Con el primer tiro me tenía que haber asentado más Y solo he disparado el primero, bien disparado Y la tenía que haber dejado en el sitio Así no he disparado ni uno ni el otro bien Vamos a seguir Ya he levantado dos o tres de aquí No, vamos a seguir Estas dos perdices nos las han jugado con maestría, estaban en una zona pues con mucha pendiente, bastante cerrada y también abrigada y justo estaban como habéis visto debajo de una encina grande, por allá tenían otra y justo pues han jugado con las encinas, me han salido muy cerca a menos de 10 metros pero ya la primera ha hecho el giro para coger la encina allá y ya dejarme por los primeros metros ya sin poderla ver y por lo tanto no poderle disparar y la segunda ha hecho exactamente lo mismo y bueno a la segunda le he tirado un poco porque estaba ya en alerta y esperando a que saliera más o menos por el otro sitio ha hecho exactamente el mismo vuelo pero incluso esta yo creo que ha ido con el pueblo más lejos y le he tirado muy lejos ¡Vamos! ¡Dale! ¡Aquí! He caído, pero no sé si no está la vea Corra, corra Corra, dai Corra, dai, corra Corra dai Corra dai, corra Corra dai La perra va por ahí Corra dai, que cobra ha echado la perra Muy bien dai, aquí Aquí bonita Madre mía La había caído ahí Y mirar donde lo ha cogido la perra A más de 200 metros Corra dai, muy bien A ver, que estas plumillas Y justo cuando me he encarado Con el primer tiro me he deslumbrado Estaba a tiro Tartillos O pequeños picones Y yo también A lo mejor he cometido el error De ponerme a cargar Ha ido todo cargando Todo cargándose por arriba Y un machazo Y un machazo de estos de final de temporada Que se la saben todas Tenía de hecho, bueno habéis visto En la cámara se verán bastante bien creo Los dos polones grandones Y tenía otro en cada pata ya un poquito desarrollados Bueno, vamos a seguir A ver si tenemos suerte Y tocamos algunas Las perdices tengo toda la sensación Que están completamente divididas Es una cosa que hacen sobre todo Las perdices viejas Que empiezan ya a hacer cada una su historia Su estrategia para seguir sobreviviendo Y tengo la sensación de que no hay bandos Y están todas las perdices diseminadas Cada una por su sitio 1 있으니까 1 2 3 4 4 3 No, no, no. No, no, no. A lo mejor ya se ha salido. Aquí ha estado una, desde luego. Sí, aquí ha estado una puta. Ya se ha ido. Escuché antes algo yo. Y ahora perdí seguro. No, no, no. No, no. Shh. Que esta con rastado alguna perdite. Ya voy a quedar 100% en la pérdida. Ya voy a quedar 100% en la pérdida. Una jornada la verdad es que muy entretenida, muy intensa también físicamente, hemos movido mucho terreno y hemos andado a un ritmo muy elevado porque quería cubrir la mayor cantidad de terreno posible. Pero bueno, como digo, ha estado la mañana bastante entretenida, casi siempre con caza. Hoy, bueno, la técnica general ha sido todo pérdices sueltas, una, dos, tres. Es una cosa muy típica y más en estas zonas. Estas zonas, la verdad, este cazadero cada vez se está cerrando más, está peor para las pérdices. Yo creo que la mayoría son pérdices viejas, crían muy mal, cada año peor. De hecho, yo creo que este año me han criado muy, muy mal. Y bueno, todo lo que hay son, pues eso, pérdices viejas. Que ya se las sabe en latín y más a estas alturas de temporada. Y lo que hacen, pues eso, se empiezan a arreglar. Hacen grupetes como mucho, dos, tres pérdices. Cada una hace lo suyo. Y bueno, a veces, no es que sea más o menos complicado que cuando están en mandos. Pero sí que es cierto que a lo mejor hay que cazarlas de una manera bastante diferente. Hoy la verdad es que, bueno, con la escopeta no hemos andado muy finos. Podíamos haber hecho perfectamente otra o tres dos pérdices sin ningún problema. Simplemente aprovechando los tiros claros. Y bueno, pues la perra ha hecho cosas bonitas. Alguna cosita siempre que se puede mejorar. Y bueno, para destacar el cobro que se ha hecho de la perdiz. Que ha hecho un cobro de una manera que ha parecido muy fácil. Pero que era un cobro realmente complicado. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. De la jornada de caza. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!